Por supuesto, nosotros vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, va a ser por unanimidad, supongo, pero sí que habría que hacer un pequeño repaso para situar lo que está habiendo. Yo creo que uno de los grandes déficits de la política municipal desde hace 20 años es el tema del plan de vías o de la estación de trenes. Yo, que tengo unos cuantos años, conocí en esta ciudad cuatro estaciones, sin contar la de la calzada. Conocí el actual Museo del Ferrocarril, la de la Plaza del Humedal, la de Jovellanos, que durante un tiempo coexistió Jovellanos y la de la Plaza del Humedal, y la actual estación provisional que lleva camino de convertirse en provisionalísima. Sin embargo, solo conocí una estación de autobuses bastante cochambrosa, que es la actual. Es decir, eso es lo que tenemos. Vaya esta discusión para apuntalar esa política errática municipal que decía anteriormente. Y seguramente sin ninguna mala intención de ninguno de los gobiernos que hubo en su momento. Se derriba la estación del Humedal y el tren deja de llegar al centro de la ciudad, cosa que no pasa en casi ninguna otra ciudad. Es decir, pongamos Oviedo, Valencia, Valladolid. Pero no es un problema de la centralidad, de lo cual nosotros no hemos hecho batalla en ningún momento. Sino es el abandono del ferrocarril de cercanías que hace que disminuya sustancialmente el número de viajeros y se incremente el negocio del emporio del transporte por carretera. Es decir, por lo tanto, ahí hay dos elementos bastante importantes. En 2002 se diseña la necesidad de sobregar las vías y unir las dos partes de la ciudad, lo cual es meritorio y es una cosa importante. Y se diseña un metrotren que en aquel momento mucha gente no veíamos, pero que está ahí y que ha llevado 17 años. Hay 15 o 14, ahora se está sacando el agua y hay un proyecto de llevarlo hasta Cagüeñes. Por lo tanto, hay un buen proyecto, hay una buena idea y por ahí se avanza. Los distintos gobiernos de Madrid no han dado importancia a sesión y esto sí que tenemos que resaltarlo todos los partidos. O sea, han pasado bastante, han despreciado bastante a sesión. Desde que nosotros estamos en este ayuntamiento, desde el 2015, Ana Pastor nos visitó, fue muy cálida, muy cariñosa, pero nada. Luego vino de la Serna, que nos visitaba cada 15 días y finalmente hubo un proyecto de 814 millones. Pero qué casualidad que no lo llevó al Consejo de Ministros para que se firmara. Bueno, qué casualidad. Luego vino recientemente Ábalos, después de mucho presionar. Es decir, finalmente aterrizó en la plaza del ayuntamiento con el número correspondiente y el 4 de noviembre nos prometió que en un mes estaba el convenio y que en un mes se convocaba Gijón al norte. Hoy estamos en febrero y eso no es así. No es así y corremos el riesgo de que lo mismo que en su momento hubo un globo sonda que duró unos cuantos días de que no se iba a firmar el convenio, ahora el globo sonda duró solo 20 minutos, pero está ahí. Yo creo que a todos nos corresponde presionar, cada uno desde su parcela, desde su lugar, presionar al gobierno para que se firme ese convenio. Es imprescindible. Es imprescindible que se firme ese convenio por el Consejo de Ministros. Es imprescindible convocar Gijón al norte después de ese convenio para ver las actuaciones pertinentes antes de que haya un cambio de gobierno. Y miren, señores, tenemos un reto y es que o logramos esto o si no, al final la población de Gijón va a valorar que es más importante el Central Park del Solarón, es decir, que ese es un lugar para espacio y recreo, que el plan de vías. O sea, ese es un problema que se nos plantea. Por lo tanto, nos toca a todos empujar para que el gobierno, antes de disolverse, apruebe esta propuesta.